bueno como estamos seguimos en su curso de powerpoint 2016 aquí en tu canal de mister teacher gabriel bueno vamos a ver continuar con lo que es la imagen si has visto los vídeos anteriores pues ya hemos manejado las cuestiones básicas propiamente de powerpoint en cuanto a imagen ahora vamos a generar un archivo nuevo nos vamos a ir archivo nuevo y vamos a señalar presentación en blanco vamos a eliminar las opciones que tenemos ahí y le vamos a insertar lo que es una imagen que ya tengo imágenes preestablecidas vamos a agarrar cualquier imagen de las que tenemos nosotros actualmente aquí vamos a agarrar esta imagen y la vamos a ampliar un poquito sólo para cuestión de ajustarlo en la diapositiva vamos a empezar entonces ahora con lo que es el diseño de imagen diseño de imagen o gráfico smart como se llamaba antes y aún lo menciona ahora podemos escoger unos diseños preestablecidos donde se va a combinar lo que es la imagen con el texto que estemos utilizando vean cómo vamos escogiendo diferentes diseños vamos a agarrar solamente uno por cuestión de práctica vamos a agarrar este y automáticamente aparece una ventanita que recibe el nombre de panel de texto si por alguna razón no sale bueno pues aquí lo desactivamos o lo vamos a activar que esta opción se encuentra dentro del diseño propiamente del smart art aquí la ventaja es que podemos escribir el texto directo y vamos a ponerle imagen 1 y si queremos generar otra imagen con otros textos nos vamos a esta opción que se llama agregar forma y aquí le podemos especificar si quiero que vaya adelante o atrás vamos a ponerle adelante me muestra al principio adelante y para poner esta imagen nueva le doy doble clic y le doy examinar y escojo otra imagen que yo desee poner ya está en cuanto al texto lo puedo escribir aquí directamente le vamos a poner imagen 2 ya tenemos dos imágenes propiamente que podemos en determinado momento ajustar el smart cambiar de posición o ajustarlo en diferentes posiciones la opción que tenemos aquí derecha a izquierda lo que hace es cambiarme la posición de imagen en relación con el texto y si señalo una específica puedo bajarlo ok o puedo subirlo como yo desee otra opción muy interesante es el manejo de los diseños y está esta opción o este diseño no me gustó me puedo ir a esta opción de diseños para ir los cambiando en diferentes diseños y posiciones tomando en cuenta que algunos diseños quitan la imagen vean por ejemplo este solamente maneja texto este maneja texto imagen lo más común es manejar texto imagen pero pues después de la necesidad después podemos también cambiar los colores que eso es una serie de colores preestablecidos que se van a aplicar de manera general a todos lo que son las formas que yo tenga seleccionadas que abarca lo que es el cuadro de texto propiamente o bien puedo yo cambiarle el estilo es decir la profundidad o la presentación vean que aquí podemos ir cambiando los diferentes estilos en mar es aquí por ejemplo tiene una orilla con contorno o este que de plano va a cambiar completamente la posición a 3d si no nos gustó ninguno de esto podemos personalizarlo dentro de formato pero antes vamos a ver que con esta opción podemos restablecer el gráfico es decir dejarlo como estaba originalmente y en esta opción de convertir lo que podemos hacer es precisamente que esto se convierte en puro texto que tal si me dicen sabes que quiero que me imprimas la información sin imágenes bueno con esta opción me lo convierte y me aparece solamente el texto le voy a dar control z para dejarlo como estaba y regresar señalándolo a lo que es el diseño y la opción de convertir perdón es convertirlo en formas esto es para que ya quede como una forma individual vean y ya no voy a utilizar el smart de hecho ya desapareció lo que es el diseño smart que tenía manejado yo anteriormente bueno pues esta es la parte básica del manejo precisamente de los smart art espero que te haya sido útil y pues podemos hacer muchos diseños utilizando esta opción de smart art vamos a ver posteriormente la segunda y última parte de la smart art esperamos que te sea muy útil y acuérdate de suscribirte a Mr. Teacher Gabriel que el señor te bendiga nos vemos ánimo seguimos adelante habrá muchos cursos inscríbete gracias